Bueno, estamos acá en la estación San Javier, Comuna 13 de Medellín. Para allí al frente, el barrio de la Independencia, donde están las escaleras eléctricas. Nosotros vamos para el otro lado. Vamos para el barrio Antonio Nariño. Vamos a pasar por las inmediaciones del barrio El Socorro. Todo en la Comuna 13 de Medellín. Se ha vuelto muy popular desde hace un tiempo, por ahí el tema de las escaleras eléctricas, de los grafitis. El Socorro. 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 Bien Under Para La Loma Este barrio La Loma Tiene una parte que le pertenece A San Javier, que es la comuna 13 Y otra que le pertenece Al corregimiento de San Cristóbal Vamos a meternos por todas estas calles Ya por allí hay miradores Y allí lo que ven al frente es La Independencia Y el 20 de Julio Característica por esas Casas coloridas Bueno, entonces aquí vamos a coger una loma Ya bien de las más paradas que hay Vamos a abordar una DAS 125 automática Entonces vamos a probarle Su resistencia A la pendiente En la medida que se va quedando Ya va entrando como el torque Va entrando el torque Y ya hace su trabajo Para poder desplazar la moto En esta inclinación En esta inclinación Gracias por ver el video. 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 Ese barrio La Loma y esa vereda le pertenecen una parte, mayoritariamente a San Cristóbal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esto por acá. Barrio Eduardo Santos. Gracias por ver el video. 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 La Loma. Gracias por ver el video. Inicia un descenso. Y ya... Entraríamos en jurisdicción del corregimiento San Cristóbal. Y como les decía, le pertenece una gran parte de esta... este barrio... este barrio y vereda La Loma. Barrio y vereda porque tiene su parte urbana... que ahí la vieron. Y ya por acá empieza como la parte veredal. Y ya por acá. Y ya por acá. Y ya por acá. Vamos para hacerlo temprano por lo que acá se congestiona mucho. precisamente por la estrechez de la vía. Ya les actualizo el día de la grabación. que corresponde a inicios de septiembre del 2023. Ah, ya los buses de San Cristóbal. Estos colectivos. Y los alimentadores del metro. Gracias por ver... Bueno, llegamos aquí a la nueva vía al mar, lado de la calzada, para la izquierda es para el occidente antioqueño y para acá es para Medellín, entonces dejamos el vídeo por acá.